Arranca ahí el que sale, cerraré, que la recupera Carlito La lucha ahí, arranca, arranca, le tiran back Está imposible en la cancha, le están poniendo una fuerza a los muchachos Le están poniendo una fuerza donde no hay, donde no hay Arranca Carlito, sale Carlito, Carlito que no quiere Sofi Que llega también a esa lucha, Sofi que llega, arranca Sofi Revolea porque sabe que tiene que rebolear Sabe que tiene que llevar un palo en la carreta Va a salir el rancito, va a salir el rancito Muy buen back de César, buscándole ahí El que llega es Carlito, buen Carlito, bien Carlito Buscándolo a, buen back de Carlito La va a recuperar Rampiere, arranca Sofi Arranca Sofi, sigue Sofi Sofi con la bocha, no, llegaba Rampiere La va a recuperar el rancito, el rancito con la bocha Sigue Rampiere, sigue Piere Sigue Piere, Sofi que llega a esa bocha, Sofi que llega Sofi que la lucha, Sofi que la aguanta Que bien Sofi, que bien Sofi La primera chica en jugar al Polovic Aquí es Tarifa Tarifa Te quiero Tarifa Te quiero Tarifa Gol de Rampiere Gol de Rampiere Gol de Rampiere Gol de Rampiere, no, bien Diogo Ahí está el bando, está volto Y que, final, final, final El tercer chucker El tercer tiempo, el equipo El cuarto y último chucker Se termina Luis, se termina el polo A ver, tenemos el ganador ¿Quién será? El que llega Jarrito, el que la recupera es Sofi Sofi que arranca, Sofi pero llegas Dioguito, Dioguito el portugués que quiere llegar El portugués quiere empate, acaba de perder el taco Sofi Acaba de perder el taco, a ver si los caballeros A ver si algún caballero le recibe el taco a Sofi Gol de Diogo Gol de Diogo Si Dioguito, si Dioguito Empata el partido Empata el partido Diogo Diogo empata el partido Empata el partido McLaren Guarnieri Empata Dioguito El portugués Si Dioguito, si Si Diogo, si Si Diogo Y lo levanta el equipo McLaren Lo levanta con el gran Diogo Con el enorme portugués Acá tiene la bocha Quien la recupera Quien sale Quien sale es Andro El que sale es Dioguito Dioguito con la bocha Dioguito que sigue Tira buen baggerrán pieles Pero la va a recuperar Dioguito La va a recuperar Dioguito El que menos cree que la tenga Sigue Dioguito Sigue Dioguito El que la deja ahí Andro Diogo que busca el arco Sofi que quiere llegar Esa bocha agarra velocidad Diogarra el lugar Diogarra vida Se va esa bocha Se va esa bocha La recupera César Muy bien César niño Que se la deja Diogo Busca Diogo el arco Busca el cogote Arranca Dioguito Dioguito que va a llegar Es César Sigue César abriéndole camino Dioguito para que se la juegue Para que salga Arranca Dioguito Sofi que quiere llegar Sofi que la lucha Arranca Sofi Sigue Sofi no Sigue Dioguito Dioguito que parece que se caía Parece que se caía Sigue Dioguito Enorme Dioguito Enorme Gigante Diogo Gigante Diogo Gigante Dioguito El hombre que se ha llevado El partido esta tarde Dioguito Gachego Dioguito Gachego Talento por tu Estamos aquí con Isabel de Borbó Y los patrocinadores Y bueno muchísima gente Que está disfrutando De este día maravilloso Son tres días de Polo Que nos va a resumir Isabel Como ha ido todo esto Es la primera vez Y con un gran éxito Es la primera vez que hemos hecho Este evento aquí en Tarifa Tan maravilloso Con estas playas Increíble Impresionante El tiempo también Hoy nos ha ayudado Y sobre todo me han ayudado Mis grandes sponsors Como lo son Marco Illy Por Credit Suisse En mi gran amigo Y sponsor Mariano Fuster De Juves y Cam Y han sido la verdad Mis grandes apoyos Para este evento Mariano que ha venido Desde las zonas lejas de España ¿No? De Barcelona Hoy es de Barcelona solo Marco que ha venido De Zurich expresamente Para el torneo Y no lo podía haber hecho Sin ellos ¿Tú te imaginabas Este gran éxito Que está teniendo estos tres días? Hoy un día maravilloso La verdad que no Porque tú sabes bien Que yo soy más bien marbellí ¿No? Y ahora de verme aquí En las playas de Tarifa Pero bueno La verdad que me ha apuntado Por esta locura Por este evento Y estoy encantada Del apoyo que he recibido De todos mis amigos Que han venido Y muchísimas gracias Nos han preguntado Patrocinadores ¿Cómo han visto este torneo? El nivel Y la repercusión Para vuestras empresas No, yo creo que es una cosa Muy buena para Tarifa Tiene una playa fabulosa La arena es muy dura Es un sitio ideal Para jugar el polo Y para nosotros Pues yo encantado Pienso Y espero que sea El principio De una serie De buenos turnos Aquí en Tarifa Pero la verdad La verdad es que estos tres días Me han comentado Que ha sido muy light Porque claro De vez en cuando Con un sorbito De este maravilloso Cava de Yubey Can Magnífico ¿No? Mira, lo importante Lo importante Ha sido el corazón El corazón Que hemos puesto todos En que salga bien Estamos seguros Estamos seguros Que esto es el principio De una larguísima amistad Y de una cantidad enorme De torneos En los que todos Podremos participar Estoy seguro Hay que yo creo Que también hay que agradecer Para el ayuntamiento de Tarifa ¿No? Que se han portado muy bien Por supuesto El señor alcalde Que yo no se donde lo tenemos A ver si A ver si El alcalde Y sabe que otras personalidades Podrías mencionar Tanto a lo mejor Mario Guarnieri Por McLaren Con el equipo McLaren Guarnieri Gracias al equipo De Sunseeker también Por supuesto El ayuntamiento de Tarifa Que ha sido impresionante Increíblemente Y bueno Y gracias a todo el mundo Que haya venido Gracias Bueno Has pensado ya en un segundo En el segundo torneo Por supuesto No, no Aquí nos queda mucho Segurísimo Mira ahí está el alcalde Vamos a ir A ir con Sí, los vamos Vamos a ver al alcalde Saludar al alcalde Hablamos con el alcalde de Tarifa Juan André Gil Que tenemos que darle la enhorabuena Porque realmente Que lo está haciendo genial Y bueno Pues aquí tenemos la prueba de ello Que todo lo que se organiza en Tarifa Un gran éxito Pues la verdad que sí Un gran éxito Una nueva iniciativa Con una incógnita Antes de realizarla Y ahora una vez acabado La verdad muy satisfecho Porque el evento del polo playa Se puede consolidar Es algo que tiene sustancia Que tiene una raga importante En una tierra donde el caballo Es natural Y donde las playas Tienen unas condiciones estupendas Para practicar este deporte Además estamos cerca De la costa del sol Muy cerca de Soto Grande Con lo cual yo creo Que serán todos los componentes Para que Tarifa pueda ser A partir de ahora El referente del polo beach En Europa y en España Una vez más Este año Me anunciaba que iba a estar también En Fitur Como otros años Que siempre está representado Pues sí, por supuesto Vamos a ir a Fitur Con mucha ilusión Con productos de innovación Como fuimos el año pasado Contando este que hoy Hemos celebrado Y siempre innovando Porque el turismo Es algo que hay que moldear Año a año Especialmente Tarifa Que tiene un perfil Tan amplio De todo lo que son Actividades naturales En el medio natural De naturaleza Y deportivo Tan grande y tan amplio Que nos permite En fin, a toda la iniciativa Como en este caso La que nos ha traído Isabel Darle su sitio Ayudarle Trabajar juntos Y conseguir algo innovador Y muy importante Que yo creo que en el futuro Va a marcar una mejor etapa En Tarifa del turismo Porque está claro Que el perfil Del turismo del pueblo Es un perfil Que tenemos que apreciar Porque nos interesa muchísimo Muchas gracias Enhorabuena Muchas gracias a ustedes Por seguir siempre Las actividades de Tarifa Y un saludo Muy cariñoso A todos vuestros clientes Televisivos de la Costa del Sol Que yo me siento uno de ellos Porque yo he vivido en Marbella Muchos años Y todavía las añoro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias El cariño de Tarifa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un fuerte abrazo Con el equipo de Magnares Un gran partido 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 Ya me anunciaba Que iba a estar también En Fitur Como otros años Que siempre está representado Pues sí Por supuesto Vamos a ir a Fitur Con mucha ilusión Con productos de innovación Como fuimos el año pasado Contando este que hoy Hemos celebrado Y siempre innovando Porque el turismo Es algo que hay que moldear Año a año Especialmente Tarifa Que tiene un perfil Tan amplio De todo lo que son Actividades naturales En el medio natural De naturaleza Y deportivo Tan grande y tan amplio Que nos permite En fin A toda la iniciativa Como en este caso La que nos ha traído Isabel Darle su sitio A ayudarle Trabajar juntos Y conseguir algo innovador Y muy importante Que yo creo que en el futuro Va a marcar una mejor etapa En Tarifa del Turismo Porque está claro Que el perfil Del turismo del pueblo Es un perfil Que tenemos que apreciar Porque nos interesa muchísimo Muchas gracias Enhorabuena Muchas gracias a ustedes Por seguir siempre Las actividades de Tarifa Y un saludo Muy cariñoso A todos vuestros clientes Televisivos De la Costa del Sol Que yo me siento uno de ellos Porque yo he vivido En Marbella muchos años Y todavía las añoro Muchas gracias Gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Makara! ¡Muchas gracias por invitarlo! ¡Un aplauso fuerte para Isabel! Bueno, madre mía, ¿cómo sudan los ganadores? La verdad es que han sudado la gota gorda. Bueno, aunque el clima hoy ha acompañado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Bien, bien. Nos ganamos todo bien. Tarifa es un día fantástico para Polo, el sponsor McLaren. Muchas gracias. Y con otros sponsors son Sika, Credit Suisse y Skappa. Estamos esperando que Marbella haga algo parecido, ¿no? Hay que ir a disfrutar de Marbella también. Con las condiciones que hay ahí y unas fiestas así también. ¿Qué te parece? ¿Qué tal las condiciones climatológicas? ¿Cómo han ido también para este torneo? ¿Cómo parecido o todo lo contrario? No, las condiciones la verdad es que tuvimos mucha suerte porque ayer estaba lloviendo, pero hoy tuvimos un día fantástico como podemos ver atrás y la verdad que muy bien, muy bien. ¿Vamos primero en el cilindro para hacer un torneo o a Juntai, no? Sí, espero que haga otro nuevo y sí, estaremos presentes. Muchas gracias, enhorabuena a los tres. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Cristina Segueli, también en este torneo con tantos amigos de Marbella hoy, ¿no Cristina? ¿Qué tal? Bueno, sorpresa total todo, me encanta, porque Janela Brooks es mi amiga, es la cantante maravillosa y me dijo, venga Tarifa, que hay una cosa muy divertida sábado y domingo. Entonces, yo pasaba hoy por Tarifa y claro, había que estar muy divertido. El polo yo creo que va a ser un éxito, ¿sabes por qué? En Puerto de Santa María, no, en San Luca de Barameda, hacen carrera de caballo todos los veranos y fui una vez y también es en la arena, es muy divertido. Pero es en mitad de agosto, el 20, 22, 23 de agosto y hacer esto en septiembre es súper, porque ya toda Marbella que estaba hirviendo este verano de acontecimientos, pues ya han pasado y ya todos tenemos más tiempo. Hay muchísima gente aquí de Marbella, bueno, Mario que ha ganado su equipo, Mario Guarnieri, estupendo. Bueno, pues nada, nos quedamos, ¿no? Un rato más y a disfrutar ya ahora de este almuerzo fabuloso que tienen preparado para todos los invitados. Sí, creo que Juve Camp es el que está organizando la barbacoa, ¿no? Claro, que sí, nuestro amigo Mario. Sí, muy bien. Ya no, bueno. Venga, pues vamos ahora a seguir, estamos aquí con un día, bueno, fantástico, yo creo que esto es el verano ya de San Miguel, ¿no? El verano del membrillo, ¿no? Tenemos verano otra vez. Esta es fantástica, yo creo que este evento en Soto Grande se va a repetir todos los años, va a estar mejor, va a tener más repercusión. Nosotros tenemos oficina en Soto Grande también y eso nos viene bien. Tú sabes que ha abierto Trocadero Soto Grande, que era también fantástico. Entonces veo que Soto Grande, Tarifa, al final toda la costa se va a unir en una costa fantástica. Es como en América, yo creo que va a ser como California, que toda la costa y Florida se unen un sitio con otro. Muy bien. Hasta ahora. Bueno, esto es un choricito aquí, asado, muy bueno, ¿no? Sí, chorizo argentino. Chorizo argentino auténtico. Sí. Y vos lo acompañáis con alguna salsita también. Hay salsita chimichurri recién hecha. Bueno, esto es una maravilla, ya veréis. Esto es una delicatessen. Bueno, ¿qué sabe esto? A Gloria, bendita, ¿no? Bueno, a mí me encanta. Yo me muero porque comí un buen chorizo. Bueno, que tenéis alguna cosa más también porque está ahí en el asado, ¿no? Tenía además carne, ¿no? Está el vacío, en Argentina se llama vacío, es lo más rico del mundo. Gracias, señora. El vacío es la mejor, si es bueno, es la mejor carne de la parrilla. Bueno, ¿qué te parece ahora que vamos a pasar también, Pepe? No te preocupes que vamos a pasar a probarlo también, a ver si es el auténtico chorizo. Bueno, pues, ponlo que lo probamos. ¿Qué tal? Lo vamos a probar también. Bueno, toma. ¿Con alguna salsa? No, sin salsa, está bien, así vamos a probar el auténtico. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos un auténtico parrillero que es Luciano, que haciendo la parrilla divina, divina. Muy bien aquí, montando acá un asadito para la gente de Tarifa. Tenemos vacío, entraña, pollito y choricito también. Así que acá muy bien, todo rico, rico, rico. Bueno, yo pienso que hay mucha gente hambrienta que van a terminar con todo, ¿no? Mira atrás, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos kilos de carne? Hoy hemos hecho 35 kilos de carne. 35 kilos de carne, la verdad que muy bien. Pues seguro que se agota todo. Gracias. Claro, bueno, muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.